Te voy a contar el día de hoy, la historia de Niburu. Ok. Niburu. Verga, güey. Nadie nunca me cree. Este coto me pasó la semana pasada. Nadie me cree. Pero, pues, eso no significa que no sea real. La semana pasada pre-blackout que tuvimos. Ey. Ok. Esto me pasó la semana pasada. El martes. No se me va a olvidar. Llegó el martes después de grabar. Vídeo. Llego como a las 11, 12. Y estoy cansado, pero tengo hambre. Y no tengo nada de comida en mi depa. Entonces bajo y me voy caminando. Porque a veces me gusta nada más caminar. Era literalmente medianoche. Bajo y me pongo a caminar. Y voy al Oxxo. Voy a comprar, ya tengo pan. Voy a comprar latitas de atún. Y me voy a hacer un lonche de atún. No sé cocinar muchas cosas, pero sé cocinarme. Un lonche de atún. Un buen lonche de atún. Un sándwich, como sea que le digas de dónde eres. Con atún de lata. Sí. O sea, no es cocinar, güey. No, obviamente eso no es cocinar, pero sale chido. Le pones ahí tantita mayonesa, mezclas el atún y lo pones en pan. Y cuando te pones para eso es un hot dog de atún, ¿o qué? No, pero soy pésimo para cocinar, pero me sé hacer lonches de atún y me salen bastante bien. Quiero pensar. Entonces, salí al Oxxo a medianoche porque tenía muchas ganas de un pinche lonche de atún. Dejé, güey, déjame comprar algo para cocinarme y comer algo porque me estoy muriendo de hambre. Y a veces cuando te estás muriendo de hambre no puedes dormir. Entonces, salgo a la medianoche y en Monterrey, en medianoche no hay nadie. Toda la gente de Monterrey lo sabe. A la medianoche, la raza está durmiendo porque el día siguiente hay que ir a trabajar. No vas a encontrar a nadie caminando ni haciéndose, güey, un martes en la medianoche. Entonces, estoy caminando hacia el Oxxo y veo a una chava en medio de la calle. Así, con este pelo, güey. Una chava con el pelo largo en medio de la calle. Y fue que puta madre, cabrón. O sea, me van a secuestrar, ¿sabes? Los miedos son otros, los miedos son otros. O sea, ese diálogo de que soy un cabrón pesado y a mí nadie me mueve. ¡Déjame, cabrón! Y dije, güey, chinga. No hay nada peor que toparte a alguien en medio de la calle, ¿sabes? Con pelo así. X, entonces yo sigo caminando como si nada. De que, güey, tú sigues en tu pinche pedo. Sigue viendo el piso, sigo caminando. Y nada más veo que la chava empieza a caminar hacia mí. Y chingada la chava empieza a caminar hacia mí. Y me dice, hola. Y yo, güey, o sea, es medianoche, pero no puedo ser mamón. Hay una cosa que no puedo, porque yo no sé si es alguien que escuche estos videos, que ve estos, escucha estos podcasts o ve los videos. Chava está caminando con audífono escuchando cosas. No, yo no sé, yo no sé. Ajá, yo no sé si es fan. Entonces es de que, puta, güey, si le digo ahorita, no, gracias. Sí. No, gracias. Al rato va a estar comentando, pinche jacobo es bien mamón, me lo tope una vez en la calle. Y nada de que te están grabando como ese video que siempre me parece que estás tú y que así, que es un meme. Imagínate, te está grabando y tú todo culiado y ya valiste. Ajá, entonces, güey, yo no puedo, no puedo decir de que... O sea, tú actúas como si siempre te estuvieran grabando. Sí, no puedo irme corriendo en todo. No hay privacidad aquí, pero pues a nadie le importa, la verdad. Este, lamentablemente, llega esta chava y me dice hola. Y yo, pues, tengo que generar conversación porque si no, ya vi los comentarios. Piché jacobo, me lo tope una vez en la calle, sin aclarar que son las 12 de la noche. Me lo tope una vez en la calle y no me quiso saludar. Entonces, le digo hola, ¿cómo estás? Y me dice... Y esto no se va a olvidar. Tengo que aprender algo. ¿Qué? ¿Qué? No soy mamón, no soy una persona mamona, pero al chile, háblate al chile, cualquier persona. Si alguien se te acerca a mitad de la noche y te dice tengo que aprender algo, rumbo a la verga. O sea, bye. Chinga, bye. A la verga, sácate, tengo que ir por mis pinches latitas de atún. Quería nada más un puto lonche de atún. Tengo que aprender algo. Y yo de... ¿Ok? ¿Ok? Dije, voy a Loxo. ¿Quieres venir? Yo no sé si esta persona está en peligro. Yo no sé si esta persona... ¿Invitaste a la persona a Loxo? Le dije, voy a Loxo. ¿Me quieres acompañar? ¿Quieres venir? Sí. Empieza a caminar conmigo. Conforme nos vamos acercando a Loxo, es un espacio más iluminado. Entonces empiezo a ver mejor a esta chava y no mames. Estaba guapísima. No mames. Lo cual no tiene nada que ver, no importa, pero... Ya vemos por qué le invitaste a Loxo. No, no, no. Pero yo no la había visto, no la había visto bien. Y estaba perfecta, estaba perfecta. Casi, casi como si no fuera humano. Ok. Entramos a Loxo, voy por mis latas de atún, me pregunta qué es este lugar, me pregunta qué es lo que tengo en mis manos. Y yo le sigo sacando conversación porque estaba bien buena. Hey, estos son latas de atún, pues es un pescado que me gusta comer de vez en cuando, me voy a hacer un lonche de atún. Y me dice, es que tengo que aprender cosas. Le dije, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Se me hizo rarísima su pinche conversación. Dije, estas personas vienen de unos pueblos en donde la gente está, no sé. Se me hizo rarísimo que estuviera a las 12 de la noche sola un martes. Queriendo aprender algo. Ajá, queriendo aprender algo. Dije, güey, nada que esto es una carnada como para secuestrar, o sea, no sé, güey. ¿Qué pasa? En Europa normalmente morras guapas acercan a bares y llevas tu raza. Esto es real, si tú llegas a Suecia o Suiza, se te va a acercar una güerota. Hermosa. Ajá, y te va a decir, hola, ¿quieres ir a un bar? Y te van a robar. Vamos a sacar. Ajá, no estás bueno. Si no estás bueno en México, no estás bueno en Suiza. Es demasiado real para ser cierto. Esto pasa. Y ahorita podemos hablar, está buenísimo, esa clase de estafas. Son terribles. Pero sí, nada más, como paréntesis, si llegas a una estación de tren en Europa y una morra bien buena de que se te acerca, ajá, te va a invitar a un bar y en el bar están coludidos, la cuenta te va a salir en 200 euros por tres cheves. Ajá. Oh, te levantan, güey. Ajá. Y esos son el mejor de los casos. Y bueno, en el mejor de los casos, pues bueno, te salen 200 euros, pero cotorreaste con alguien que te gustaba y te la pagaste chévere. Pues sí, pero la morra... Viviste el expediente, tomaste historias. Ajá, llega la cuenta, la morra, o sea, llega la cuenta y la morra paga la mitad, como si fuera súper normal pagar en Suiza 150 euros por una cheve, entonces tú tienes que pagar los otros 150 euros y no mames, te hicieron súper pendejo. Sí. ¿Sabes? Digo, en ese es el mejor, en el peor de los casos, pagas con algún órgano. Con un órgano, sí. Entonces, sí, esto le pasa mucho a la gente que es fácil de pinche asustar, a los asiáticos y a los hispanos. En Europa... Sí te podría tirar el pedo a alguna morra chida, puede ser. Sí, pero si no te pasa en México, no te está pasando en Europa. Pero es arriesgarte, la verdad. O sea, hay que... Porque luego van a tirar a pinches mamones a mí. Sí puede pasar, güey. Pero pues es arriesgarte. Yo sí lo vería como... ¿Por qué no estás tirando el pedo, güey? Sí. Ajá, el que... Chuche más chida de bueno, parece chido. Ajá. Pero bueno, regresando a la historia. Uh. Voy a Loxo, latitas de atún. Esta morra me dice, quiero aprender algo, necesito aprender algo. Y yo, ¿de qué chingado está pasando? Salimos de Loxo y nada más le pregunto, ¿cómo te llamas? O sea, me dio mucha curiosidad. Dije, no hay forma de que esta persona sea de aquí, no hay forma de que esta persona... O sea, esta persona tiene que ser un pueblito. Esta persona tiene que ser de algún otro lado. Y aparte se veía perfecta, como que nunca nadie le había... No le había pasado nada. Nunca se había enojado en su vida. Ni una sola arruga. Nunca jamás había hecho una expresión. Ni una sola arruga. Y yo le dije, ¿cómo te llamas? Y me dijo, Niburu. The fuck. Le dijiste gran nombre. No, y fue que ni Buru, ni Buru. Y nunca se me olvidó. Y luego le dije, ¿de dónde eres? Me dice, vengo con ellos. Y volteé hacia arriba. Puta madre, güey. Volteé hacia arriba. Yo también volteo hacia arriba y veo el puto cometa más grande que he visto en mi puta vida pasando por Monterrey. Una cosa enorme que salieron videos de esa cosa. Esto sí pasó. Sí, ahorita que aparecí me llegaron las notificaciones de un cometa. Salieron videos. Hay un montón de videos de este pinche cometa. Bueno, era un cometa. Eran algunas, algunos seres. Esta morra vuelta para arriba y dice, vengo con ellos. Y veo el cometa más grande que he visto en toda mi puta vida. Arriba de Monterrey. Lo cual es bastante raro. Sí. Sí. Y luego se quemó como un ranchito y la gente dijo, aquí cayó, aquí cayó. No cayó en ningún lado. Ajá. Digo, para todos los de otras ciudades, los aliens escogieron Monterrey para venir a visitar. Pasaron, de vez en cuando aparentemente escogen lugares para ir a aprender cosas. Y... ¿Y te tocó conocer a uno de los visitantes? Y me dijo, me llamo Niburu. Y yo, qué puta madre. Le dije, al chile, si necesitan aprender cosas, entendí completamente lo que estaba sucediendo. De que estoy hablando con alguien de otro lado. Entonces ya no sé si estás muy guapa, porque no sé si eres realmente una mujer. ¿Sabes? No sé cómo te identificas. ¿Alien? ¿Sabes? No quiero asumir tu género. ¿Alien? ¿Alien? Luego te metes en pedos allá con... No sé, no es alieno, aliena. Es alien. O sea, es claramente un ser de otro universo. No es alien ni alien. Ajá. Se está disfrazando como un puto humano. Entonces no le voy a tirar el pedo. Y no te hicieron cosas. No. No te subieron una nave y te metieron cosas. Pero le dije, le dije, si ustedes necesitan aprender, hay una cosa que se llama el internet. Y tiene un montón de cosas. Y tengo un podcast que se llama Cosas. Si quieren saber de negocios. Ajá. Y me dijo, ok, gracias. Entonces, ahora los aliens están escuchando este podcast. Ahora tenemos gente... Intergaláctico. ¿Crees que saben el mapito de Spotify de que... Ajá. Si en algún momento nos llevan a la chingada a hacer un show en vivo en otro planeta. Hey, es una posibilidad. Pero fue de que, ok, bueno, esta persona puede que esté enferma. Esta persona puede que tenga pedos. Yo me voy a la verga de aquí. Pues no te hicieron nada. No. Nada más me dijo, nada más me dijo, tengo que aprender algo. Y le enseñé lo que eran las latitas de atún. Y eso fue lo que aprendió de mí. Eso fue lo que le enseñé como humano. Le mostré mi podcast que tenemos aquí tú y yo. Y fue que ya. Chao. Bueno, me tengo que ir porque tengo que hacerme un lonche. Entonces, me empiezo a caminar. Ella se queda fuera del oxo. Volteo tantito. Y me está viendo. Sigo caminando, literal. Te juro que volteo dos segundos después. Y ya no está. Y ya no está. Desapareció. Volteo al cielo. Y sigue ese pinche cometa pasando. Y fue de que a la verga. Ya, me fui corriendo a la verga. Me hice mi pinche lonche. Y me fui a dormir. Y ya. Te fuiste a dormir como si nada. ¿Qué? Déjame, me desvelo. Porque tuve un contacto del tercer, cuarto mundo. Es el clímax más anticatártico. De una historia. Pinche vato vio a un alien. La morra se apareció. Y luego fui a mi casa. A mi casa. Me comió un sándwich de atún, güey. Pero eso. Y luego me dormí. O sea, al mínimo te hubieras pedido algo por Uber Eats, güey. De que algo para que no mames. Tú le encuentro. Eso. No, pero es que las historias reales no cuentan con un final explosivo. Esto es la verdad. Pues Chance. ¿Cómo se llama esta morra? Nibanur. Niburu. Nibunu. Niburu. Chance tiene novio. Y viene el novio y te agarra putadas la siguiente vez. Si has moretoneado, te agarramos a darse el novio. Pinches aliens, cabrón. Eso me pasó. Estuve en la verga. Si de repente estás caminando en la calle y ves a alguien en medio, puede que sea un alien o puede que sea un pinche ratero. Al chile, alejaste la verga de ahí. Sí. No tienes que enseñarles a los pinches aliens lo que son las latitas de atún. Creo que ya saben. Digo, también si alguien te quiere conocer y te quiere ligar, ya sabe cómo hacerle. Te va a decir, quiero aprender algo. Y Jacobo te va a llevar a Loxo, te va a enseñar su podcast. Mira, tengo un podcast. Mira, tengo un millón de followers en YouTube. Tengo un podcast y a la verga. Pues bueno, mandamos saludos intergalácticos a donde sea que nos estén viendo. Es la historia del terror de esta semana. ¡Gracias por ver el video!